Y continuando con nuestro programa, me gustaría dejar el micrófono en la voz del Dr. José Moya, quien es representante de la Organización Panamericana de la Salud en México. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos, a todas. En verdad es muy grato ver un auditorio lleno y además de gente joven, así que muy buenos días. Estimados miembros del Presidio, buenos días. Un placer de estar nuevamente en la Academia Nacional de Medicina de México. Es un honor dirigirme a ustedes hoy para abordar uno de los desafíos de salud pública más apremiantes de nuestro tiempo, la obesidad. Entendiendo la obesidad como una enfermedad y también como el principal factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles. En 2011, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, se realizó la Cumbre Mundial sobre las Enfermedades No Transmisibles. Era la segunda vez que un tema de salud convocaba a todos los países del mundo. La primera cumbre fue en torno a la epidemia del VIH-Sida, para tener una idea de la importancia de convocar nuevamente a todos los países para un tema de salud, esta vez enfocado en las enfermedades no transmisibles. Se buscaba en esta cumbre sensibilizar a todos sobre el impacto e importancia de las enfermedades no transmisibles, lo que llevó a declaraciones políticas y de compromiso y de trabajo interinstitucional para abordar los factores de riesgo de ellos, el más importante, la obesidad. En el 2014, tres años después, todos los países miembros de la OPS aprobaron por unanimidad el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y en la Adolescencia, con las siguientes líneas de acción. Atención primaria de salud, promoción de la lactancia materna y alimentación saludable, mejoramiento del entorno con respecto a la nutrición y la actividad física en los establecimientos escolares, políticas fiscales y reglamentación de la publicidad y etiquetado de alimentos, otras medidas multisectoriales y la vigilancia, investigación y evaluación. En 2018, se volvió a realizar una reunión de alto nivel de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Y en tiempos de pandemia por la COVID-19, durante la 75 Asamblea Mundial de la Salud en el 2022, todos los países miembros de la OMS aprobaron un Plan de Aceleración para detener la obesidad como respuesta social organizada. El Plan de Aceleración se orienta a consolidar, priorizar y acelerar las medidas nacionales contra la epidemia de obesidad mediante esfuerzos coherentes y armonizados en los tres niveles de la organización, la OMS, la OPS en las Américas y cada una de nuestras representaciones en los países. Pero con el apoyo de todas las organizaciones de las Naciones Unidas, entidades multilaterales, agentes no estatales, entidades del sector privado, instituciones académicas, así como personas obesas, sus familias y comunidades. El Plan de Acción definió cinco líneas prioritarias. La primera de ellas, identificar medidas para lograr un mayor efecto en la prevención y gestión de la obesidad a lo largo del curso de la vida. Dieta saludable, actividad física en múltiples entornos, reglamentación que proteja a los niños contra la mercadotecnia de alimentos y bebidas azucaradas, así como los impuestos etiquetados de los alimentos, entre otros. Apoyar la aplicación de medidas nacionales, así como apoyar el intercambio de experiencias entre los países. Comunicar los fundamentos lógicos de las medidas, abogar por la adopción de las recomendaciones y metas de la OMS y reconocer los progresos. Incluye campañas de información pública, planes de comunicación y, de manera especial, durante el Día Mundial de la Obesidad que estamos celebrando desde el 4 de marzo y estamos celebrando durante toda esta semana. Promover la participación de múltiples partes interesadas en apoyo para la acción en los países y, finalmente, realizar el seguimiento de los progresos hacia el logro de las metas mundiales relativas a la obesidad. De esta forma, la OPS-OMS tiene que realizar informes que presentarán cada dos años en la Asamblea Mundial de la Salud. El propósito de este plan es, claro, acelerar el avance hacia la reducción de la obesidad, centrándose especialmente en aquellos países con una alta carga de esta condición. Para lograr este objetivo, más de 200 millones de niños y adultos deben alcanzar un peso saludable a nivel global para el año 2025. Sin embargo, las proyecciones actuales en el mundo indican una tendencia ascendente preocupante. Esta epidemia ha duplicado su prevalencia desde 1990 y ha triplicado desde 1975, afectando a más de 2.500 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales 890 millones viven con obesidad, como ya mencionó el doctor Carrillo en su presentación. En la región de las Américas estamos enfrentando una prevalencia sin precedentes de sobrepeso y obesidad mayor al 60% que se ha triplicado en los últimos 50 años. La necesidad de una acción conjunta y determinada nunca ha sido más urgente que ahora, desde políticas públicas que promuevan entornos saludables hasta la implementación de programas educativos que fomenten hábitos saludables desde la infancia. La OPS saluda el liderazgo de México y los avances alcanzados para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, destacando el etiquetado frontal de alimentos y la prohibición de ácidos grasos trans en la elaboración de alimentos y bebidas. Además, aplaude que reconozcan la obesidad como una prioridad nacional. México es uno de los primeros países de la región en implementar el Plan de Aceleración para Detener la Obesidad de la OMS. Para ello, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Subsecretaría de Salud están desarrollando una hoja de ruta para acelerar la acción contra la obesidad en el país. Reconocemos la importancia de una colaboración estrecha y coordinada entre los gobiernos y la academia, las sociedades profesionales, las organizaciones de la sociedad civil para implementar políticas públicas que puedan cambiar el curso de esta epidemia, frenando el avance de la obesidad y promoviendo un futuro más saludable y sostenible para nuestras comunidades. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.